Las auditorías de SAT no son al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que SAT te haga una auditoría? Imagina que las auditorías de SAT fueran como lanzar esta moneda. Si cae cara, me auditan. Si cae escudo, no me auditan. ¿Qué no hacemos la prueba? CAC, como ves, toca auditoría. Basado en esto, la probabilidad de tener auditoría sería de un 50%. Pero realmente en tiempos actuales ya no funciona así. Todo se basa en datos, en información. Ahora bien, si la SAT utiliza los datos para realizar auditorías, ¿no deberías tú también analizar tus propios datos y llevar una contabilidad con análisis más profundos? Pero entremos en materia a modo de resumen. La SAT realiza un análisis sectorial. Es decir, ya no se analiza solamente al contribuyente en solitario, sino cómo tú, como contribuyente, te comportas dentro de tu sector. ¿Tienes pérdidas o ganancias? La SAT lo analizará desde el punto de vista de tu sector. Cada sector tiene diferentes tipos de ganancias y diferentes tipos de costos y gastos deducibles. Cada actividad que realizas con SAT se te asigna un punteo. ¿Tienes omisos? ¿Presentas declaraciones tardes? ¿Tus estados financieros tienen cambios importantes? Eso marca un punteo. Entonces la pregunta sería, ¿estás en semáforo rojo, verde o amarillo? La SAT ahora está utilizando Business Intelligence para realizar sus auditorías. Es decir, utiliza los datos para tomar decisiones. ¿Quieres ir un paso adelante con los números de tu empresa? Contrata a Vesco Consultores. Posiblemente no puedas decidir si esta moneda caerá cara o escudo, pero sí puedes decidir llevar una mejor contabilidad. Te podemos apoyar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias.